Yo decía mucho lo de que goce, me lo estoy gozando, entonces a partir de esa palabra dije, ¿y si le llamo gozar? Y dije, joder, suena pretencioso de la leche. Y yo les dije, en cuatro horas abro, me habéis traído mal el pedido, necesito que me traigáis el producto bien en una hora. No, no, ya mañana. No, ya mañana no. Y no he vuelto a trabajar con ese problema. Bueno, yo soy Pablo, soy cocinero, camarero, un poco soy todo de gozar. Pero básicamente soy el dueño, soy el que ha montado este tinglado y ahora he montado el segundo en el mercado que hay aquí, justo al lado, en Tirso de Molina, que es un mercado que hay en Puerta del Ángel. Yo llevo más de 10 años trabajando en hostelería y por todos los sitios que he pasado siempre he pensado qué quería hacer y qué no quería hacer si tuviera un restaurante. Cuando yo me fui a Noruega, pues me parece que tuve, salí de un trabajo y tuve en dos días 85 propuestas para trabajar y me acabé yendo a Noruega. Y luego volví en mitad de la pandemia y fue como ni una. Y a partir de ahí, pues cogimos este local y empezamos a proyectar la idea de montar algo. No se llamó muy bien el qué, pero lo bueno es que tuvimos tiempo suficiente para poder planearlo todo muy bien. A mí ha ido una frase que me gusta decir mucho, que gozar es como si fuera las fiestas de San Isidro todo el año. Me gusta, pues igual que el nombre, que desde que entras hasta que sales te lo pasas bien, goces. Entonces, todo bebe mucho de cómo soy yo, porque ahí me gusta, me encanta viajar, sobre todo a la parte del sudeste asiático, me encanta Madrid. Entonces hago esa dualidad de lo castizo con la cocina de otros países. Y de ahí nace todo esto, soy sumiller de cervezas, entonces tengo cerveza artesana. Y aparte de tener cerveza artesana, pues como me gusta viajar, me gusta la música. Me encanta Camarón y Paco de Lucía y Camarón creo que era un visionario en cuanto a la música, que utilizaba instrumentos completamente diferentes. Pues yo hago un poco eso, ¿no? La fusión entre culturas. Yo creo que todos o intentamos al menos ser únicos. Y la verdad que hay muy buenos locales aquí por el barrio de Puerta del Ángel, cada uno con su concepto. Este lo hace único, no creo que ya solo sea a nivel de este barrio, sino en general, porque es un poco mi esencia. Es flamenco, cerveza artesana, cocina madrileña fusión y siempre tener una propuesta de valor que sea diferencial a lo que hace todo el mundo, creo que es lo que te permite que la gente quiera volver y quiera estar en tu loco. Yo decía mucho lo de que goce, me lo estoy gozando. Entonces a partir de esa palabra dije, y si le damos gozar, y dije, joder, suena pretencioso de la leche. Pero dije, vamos a intentarlo. Cuando sabíamos que el local ya era, ya lo teníamos, ya podíamos trabajar sobre él, empezamos a proyectar en base a cómo era el barrio. Si el barrio pedía una cosa, pedía otra, si hay siete sitios de pizzas, no es muy lógico montar una pizzería. Entonces queríamos saber en qué se podía mover todo esto y si el concepto que yo estaba creando podía encajar en el barrio, que creo que es de lo más importante que hay. Que encaje dependiendo de dónde estés una propuesta u otra. A lo mejor esta propuesta en otro barrio no hubiera funcionado igual. Entonces siempre hay que saber muy bien dónde estás. Hay muchas veces que los proveedores se aprovechan porque acabas de empezar. Yo puedo saber los precios, yo puedo saber muchas cosas, pero hay una cantidad de cosas que se aprenden con los años, con la experiencia de montar un local, que te dicen si un proveedor es bueno o malo. Y si se aprovecha de ti en cuanto a horarios de reparto, en cuanto a productos que a lo mejor suben de precio y no te avisan. Y la verdad que yo estoy teniendo una muy buena experiencia con mis proveedores en general. El desafío más importante es con lo mismo porque es difícil, sobre todo este negocio que es muy personalista mío, que creía ciegamente en lo que estaba haciendo, pero da mucho miedo porque quieres agradar al público. Y creo que el desafío más difícil, a lo mejor esto es un poco filosófico, pero es que entre la gente. Porque las primeras semanas, nosotros abrimos en julio, y las primeras semanas pues entraban como a cuentagotas. Y yo estaba paseándome de aquí a la otra punta del local diciendo no entra la gente, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces, esa paciencia que hay que tener mental para que sigas haciendo tu trabajo bien, de una manera óptima, siempre de la mejor manera posible, creo que es como el desafío primero que hay una vez ya desabierto. Antes de abrir, la obra es un dolor, la búsqueda de personal es un dolor, la búsqueda de proveedores no es tan difícil, pero tienes que ir calculando bien qué es lo que quieres para que no sea muy difícil. Cuando se traduce en que te traigan el producto, si tienes 50 proveedores, necesitas 50 veces que pase alguien aquí a traerte producto y eso, para empezar, es difícil, necesitas tenerlo todo muy controlado para que sobre todo se pueda trabajar a gusto. Para mí la unificación de proveedores me permite mucha tranquilidad por una parte y tiempo, de ahorro de tiempo, si consigo que un proveedor me provea cosas realmente interesantes para mi negocio. Si encuentro ese proveedor global, no tiene que ser de un 100% ni mucho menos, pero si yo, que en mi caso tengo muchos productos de muchas regiones muy diferentes, puedo unificar parte de ellos, a mí me da absoluta tranquilidad. Para mí es importante que haya una relación fluida a nivel de conversación, de decir lo que pasa, lo que no pasa, cómo lo vamos a hacer y, por ejemplo, que me resuelva problemas me ayuda muchísimo. Que me resuelva problemas me ayuda porque, por ejemplo, cuando abrimos el otro local, uno de mis proveedores, que me tenía que proveer una cosa muy concreta, se equivocó. Cuando yo hago los pedidos en tiempo y forma siempre, bien escritos, bien... O sea, está todo perfectamente redactado para que mis proveedores no fallen. Les pongo el horario, les pongo todo absolutamente, cómo tienen que hacerlo. Y vienen y no lo hacen mal, que fue el caso, y yo les dije, en cuatro horas abro. Me habéis trío mal el pedido, necesito que me traigáis el producto bien en una hora. No, no, ya mañana. No, ya mañana no. Y no he vuelto a trabajar con ese proveedor. Porque si en el día de la inauguración, siendo yo la persona que pago encima, me das ese servicio... Si yo que soy el que paga, un proveedor al que le pido una cosa, es todo problemas, el poder traérmela no vuelvo a trabajar con ese proveedor. Porque si yo siendo el que pago, tengo ese problema, cuando tengo un problema de verdad, porque se han equivocado en el pedido, porque han hecho algo mal, por cualquiera de esas cosas, ya la resolución del problema va a ser incluso peor. Entonces, dejo de trabajar con proveedores rápidamente. Creo que es una relación de empatía la que tienes que tener con los proveedores. Yo no he sido proveedor nunca, pero yo entiendo lo difícil que es repartir en un día a 30, 50 personas. La logística, el camión, los repartidores. Entonces, si yo hago el pedido bien y si yo pago, como es mi caso, que yo lo primero que hago es pagar a mis proveedores, yo no pago a 90, a 30, a 60, yo pago al contado. Si tienes un cliente que paga el contado y te hace bien los pedidos, trátale bien. Si no lo haces, pues a lo mejor se va, como es el caso. Eso sí, cuando tengo una buena relación, a mí hay proveedores que me suben un poco el precio de algún producto y me da igual, porque me dan un servicio excelente. Y a veces hay que saber dónde está ese punto medio en el que un proveedor te da una buena experiencia y hay que aprovecharla. Hay una cosa que me parece súper interesante y que creo que debería de ser origen del cambio, que es los horarios laborales del equipo. Porque yo aquí he echado muchas horas, las sigo echando, pero mi equipo no puede hacer más de las horas estipuladas en contrato. Entonces, conseguir que mi negocio funcione en esas horas estipuladas es algo increíble. Muchos restaurantes abren muchas horas para poder atraer ese público y al final eso, normalmente para el hosteleros, son o muchos trabajadores o esa persona haciendo muchísimas horas. Entonces, conseguir que mi negocio funcione en tiempo y forma durante unos días concretos y que esos días funcione, para mí me parece como uno de los obstáculos más difíciles, ¿no? Que tu equipo pueda conciliar y estar a gusto en tu restaurante o en tu bar es la leche. Pues la verdad que estoy bastante contento de cómo ha ido todo, sinceramente. O sea, ha ido mejor de lo que podía esperar en muchos aspectos en cuanto a ir dando pasos. ¿Por qué también? Porque me he rodeado de gente mejor que yo. Entonces, como me he rodeado de gente mejor que yo en la mayoría de los aspectos, pues desde hacer la carta tengo, yo soy cocinero, pero tengo amigos que me han ayudado al desarrollo de la carta con mi idea. He tenido un buen equipo detrás. Las asesorías generales, a nivel de gestión, he tenido una buena relación con los proveedores. Realmente ha sido un buen camino. Si tienes algo muy claro y un concepto muy claro, sigue ese concepto. Si tú quieres hacer hamburguesas, haz las mejores hamburguesas. No te pongas a hacer de repente burritos. Porque es un spoiler, pero no va a funcionar. Nunca funciona. Yo me he proyectado para abrir más restaurantes. Entonces, un día, me acuerdo perfectamente que vi a David Muñoz hablando con Jesús Calleja, que dijo, yo sueño en grande, me permito soñar en grande y como me permito soñar en grande sé que mis esfuerzos van a ser igual de grandes. Entonces, yo me esfuerzo cada día desde que me levanto y tener una base sólida, cambiar cosas que se han hecho mal en hostelería. Yo llevo muchos años y hay muchas cosas que se han hecho mal y quiero cambiar, por ejemplo, el paradigma con mis empleados y que tengan, como es el caso de aquí, de gozar, tengan unos buenos horarios, la relación calidad-precio tenga sentido. Todo eso es un trabajo que me gustaría hacer, cambiar esas tabernas que están ahora apareciendo en Madrid y que son realmente interesantes en Madrid, creo que es capital gastronómica absoluta. Decir que mi ciudad y poder estar aquí con mi propio negocio me parece una absoluta fantasía. Entonces, me gustaría seguir proyectando, al menos en Madrid, más locales. Estamos en la calle Caramuel 19, en el barrio de Puerta del Ángel. Yo soy Pablo, he montado este garito que se llama Gozar, Neo Taberna Castiza. Lo de Neo es para hacer lo que me dé la gana. Así que, básicamente, vais a poder venir aquí y encontrar una cocina castiza, pero fusionada con otras culturas del mundo. Vais a tener cerveza artesana, vais a tener un buen tiraje de cerveza, que es muy importante eso y todo mi equipo os va a recibir con una sonrisa y, sobre todo, va a sonar flamenco, que eso colorea bendita. Para empezar, yo os diría que proyectéis muy bien lo que vais a hacer con toda la calma del mundo. Es súper importante que le dediquéis tiempo, no tengáis prisa, no vayáis corriendo a abrir algo, porque algo abierto a medias es muy peligroso. Es muy, muy fácil perder a un cliente muy fácil y es muy difícil ganarlo. Entonces, haced las cosas bien, con solidez y, sobre todo, disfrutad del proceso. Hay que disfrutar el proceso porque es muy complicado y es muy duro, pero si te gusta, no vas a estar nunca atado a un trabajo que no te guste. Ya digo, es muy sacrificado, yo he hecho muchas horas, pero no siento que sea una cárcel, siento que es un absoluto disfrute estar aquí creando mi propio concepto.